Yo soy habitante del Poblado, de la Comunidad 14, yo fui participante de la Escuela de Música de acá del Poblado y aún sigo viniendo a la Escuela de Música a ayudarle a la secretaria o al director en muchas cosas, como inventariando, ayudándole a la secretaria a organizar cosas que se necesitan, hasta ser compañía en los momentos que tengo libre, me gusta venir y no dejar como la escuela abandonada, porque siempre me he caracterizado que tengo un sentido de pertenencia de igual manera muy amplio, muy grande por la escuela, yo sé que gracias a la red tengo unos principios y unos valores, como una, pues me siento responsable en mi vivir, me siento disciplinada para muchísimas cosas, obviamente me falta porque estamos como, pues la vida es siempre aprender. La red es demasiado grande y hay demasiadas personas, demasiadas, y aparte de eso uno empieza a conocer muchos barrios los cuales yo sé que los papás de uno no lo van a llevar como porque sí, entonces es muy bacano porque uno empieza a conocer muchísimos, sí, muchísimos lugares y muchísimas personas que uno piensa como, uy, yo nunca he vivido lo que otros compañeros viven, o más bien, una orquesta sinfónica es como la ciudad, pero en modo pequeño, porque vos vas a conocer historias de cada uno, diferentísimos cosas que uno no ha vivido, entonces uno dice, guau, es increíble que a este compañero le esté pasando X o Y problema o algo tan genial en el barrio de él, cosa que yo no he vivido o ni siquiera sé cómo, cómo hacerlo. Era súper bacano porque siempre que uno llega a la escuela de música es como esa hermandad, como llegar a la segunda casa literal. ¡Gracias! ρε